¡Suscríbete! ¿Qué se siente regresar al hogar? Ya tenía rato que no andabas por allá, ¿no? Sí, ya había harto tiempo sin venir, entonces pues estuvo bien saludar a todos y volver a ver a la familia, pero pues ya mañana toca retomar labores, entonces... Te nos vuelves a ir, ¿y ahora dónde te vas a ir o qué rollo? Este fin de semana hay YCS de Pokémon en California, entonces voy para San Diego. ¡Órale! Pues Pokémon sí tiene bastantes eventos, ¿verdad? Porque si seguido me dices, ¿qué hora fui al YCS? ¿Qué hora fui al Continental? ¿Qué hora fui a no sé qué? Pero pues está súper bien. Ya quisiéramos que en Yugi tuviéramos tanto... De hecho, ahorita en Yugi creo que el primer evento, bueno, en México es un YCS remoto, latinoamericano, en enero, y luego en febrero ya toca YCS por equipos. Pero creo que lo van a hacer el de 3 contra 3 en otros lados. Creo que también en Las Vegas o algo así. Pero el de Las Vegas es después, igual que el de Francia. Ah, ok. O sea, alguien podría jugar el de México, luego irse al de Francia y luego al de Estados Unidos o algo así. Creo, creo, creo que los que planeen quedarse como a conocer en México no llegarían al de Francia. O sea, tocaría literal salir el lunes y viajar de inmediato para Francia. Prácticamente el lunes, ajá. El lunes volar, llegar, descansar un par de un día y a darle, ¿no? Pues... Generalmente esos vuelos son con escala, entonces el que sale el lunes llega el martes. Descansa el martes y ya el miércoles reactivado para jugar el viernes. Y ya en marzo creo que no vi que hubiera nada. Pero me parece que la expansión nueva sale... No sé si alcanza a salir antes del YCS. ¿El 14 de febrero? No, el Hypernova sale ahorita el 14 de enero. No, no, no. En enero sale una Deck Builder es nuevo. Creo que se llama... Ya como la caja donde sale lo Adventure y todo eso. Ya ves que son cajas de Deck Builder. Ah, ok. Tres decks. Tres decks que traen tres decks. Ajá. Sale una en enero y la expansión nueva creo que sale hasta marzo. Porque sí lo chequeo, o sea, digo... Marzo. Ajá. Ahorita no vamos a hablar de eso muy a detalle porque la verdad para qué les... Pues para qué les miento. La verdad es que no lo hemos checado a full, así al 100. Pero de lo que sí me acuerdo que vi es que... Sí nos toca, pero... O sea, Deck Builder, ¿no? Ay, perdón. Ahí les puse el intro sin querer. Perdón, mano. Nos toca Deck Builder. Entonces, pues, creo que este formato que tenemos ahorita... Probablemente nos toque el YCS. A menos que sacan una banlist o algo. Digo, no vamos a entrar en detalles a eso. Pero, ¿tú crees que sí salga alguna banlist por ahí? Yo creo que sí, ¿eh? Es muy probable, sí. Y yo también creería que ya... Ya la gente se cansó y se aburrió. Entonces, sí creo que me demoran salir ya como una banlist. A ver, tú tienes voz de profeta. Tú eres Konami. Vas a sacar un... Sale el 10 de febrero. El 10 de febrero sale la expansión. Ay, perdón. ¿El 10 de febrero? O sea, que sí toca para... El 3 contra 3 es con Photon. ¿Ya? ¿No? Porque el YCS es el 12. El 11 y el 12. Entonces, ya es legal para ese fin de semana, probablemente. Me acuerdo muy bien de la fecha del YCS. Porque, de hecho, coincidió que es el mismo día del cumpleaños de mi esposa, de mi novia. Y, puta, le tuve que decir, por favor, dame chance de ir a jugar. Porque... Porque... Y sí, o sea, sí me dio chance. Sí me dio chance, me dijo. Nada más que ya cuando acabe el evento te vas de volada para que festejemos. Entonces, este... Por eso me acuerdo mucho de la fecha. Pero, ok. Entonces, conociendo a Konami, dice... Voy a sacar una Deck Builder en enero. ¿No? Esa sí es en enero. Sí. Ok. Y luego sacó expansión nueva en Photon. Mis YCS ya son con el nuevo formato, ¿no? Entonces, en teoría, la banlist debería salir en enero. En teoría. ¿Cuándo fue la última banlist? Pero es que se fue como una banlist toda random. La de la mina. La de la mina. Eso fue en noviembre, ¿cierto? Pero fue como una banlist 0.5. Porque, o sea, realmente lo único que hicieron en la última fue tocar lo que se les olvidó tocar o no quisieron tocar en la banlist que era la buena. O sea, yo lo que entendí es que no quisieron tocar la mina porque creían que se vendiera el Crystal Beast. Entonces, como el Crystal Beast abusaba de esa carta, no la tocaron y ya cuando vendieron todos los de Crystal Beast que se podían, ahora sí tocaron la mina. Porque fue lo único que hicieron. No hicieron más. Bajaron el heraldo a uno. Pero esa, ¿cuándo fue esa? Esa fue en noviembre. Fue en noviembre. Fue en noviembre. Fue en noviembre, sí. Entonces, yo creo que para la primera semana de febrero probablemente allá va el listo. Sí. Entonces, pues ahí está, chicos. Para que, o sea, este formato ya está resuelto, ya lo saben. Este, ya todos estamos aburridos. Y por eso hoy les traemos dos temas que no están relacionados tanto con el meta. Si no, son dos temas que estoy seguro que mucha gente le van a servir porque siempre me preguntan, ¿y cómo le hacen y todo? Y les vamos a dar otras opciones para que jueguen Yuya al menos estos dos meses, ¿no? Que son los formatos alternos. Entonces, primero vamos a empezar con el tema de cómo viajar. Por ejemplo, lo que preguntaban, ¿cómo ir, por ejemplo, al YCS de Colombia? ¿Qué va a haber? Ah, también ese me lo estoy brincando. El de Colombia es en marzo, ¿no? Del año que viene. No, ¿de cuál año que viene? No, el abril. El primero de abril. Ah, ok. Entonces, en abril va a haber un YCS. Les vamos a explicar todo lo que tienen que saber para eso. Sobre todo de Andrés, que ya se la sabe, puta. Es un goth para viajar. O sea, es que él de verdad. Me encantaría ver su pasaporte. Bueno, no, porque creo que es ilegal que lo enseñe. Pero me encantaría ver tus pasaportes así, todos llenos, ¿no? En todas las hojas de sellos. Recién lo llené. Entonces, el colombiano y el de Estados Unidos, los dos están... No tienen ni un mes que me los volvieron a entregar. Porque ya estaban sin campo para los sellos. Por ahí luego hay como que quotes inspiracionales que dicen, mi sueño es tener mi pasaporte lleno. Así hay. Y bueno, ¿tú por dónde empezarías con este tema de, ok, quiero viajar en Yugi? Quiero empezar a salir a eventos. Vamos a poner el ejemplo de Colombia, pero que aplique para todos los eventos de salir. ¿Cuál es el primer paso para ir a un evento fuera de tu país? Bueno, yo creo que lo primero es... ¿Qué tipo de viaje voy a hacer? Yo creo que hay como dos o tres tipos de viajes. Está el del jugador que va estrictamente a jugar el torneo. El que llega el viernes y se regresa el domingo en la noche o el lunes en la mañana, madrugada. Va también está el que se va de paseo, el que el torneo es lo secundario. Se va, llega el miércoles y se queda hasta el otro miércoles. Y está pues el que va como con la novia o con la familia de los hijos. Y va como en un plan familiar y asiste al torneo como por... Era la excusa para el viaje. Entonces, lo primero es uno saber qué tipo de viaje va a hacer. Porque cada viaje tiene como una perspectiva distinta desde los gastos, la inversión, etc. Vamos a ponernos en el plano de que la mayoría de los que nos escuchan son jugadores competitivos. Y que vamos a irnos directamente hacia el jugador competitivo. Entonces, pues nada, lo primero siempre, comprar con anticipación obviamente, para que los tiquetes salgan lo más económico posibles. Yo creo que pues... ¿Cómo cuánto tiempo tú consideras que es lo correcto de comprar los boletos de avión? Bueno, digamos que en este se contó con suerte que anunciaron con mucha anticipación y probablemente yo habría comprado el mismo día que anunciaron, si me tocara comprar. Pero yo creo que dos, tres meses siempre va a ayudar a que el pasaje salga mucho más económico que comprar sobre el tiempo. Obviamente pues no todo el mundo tiene la facilidad, no todo el mundo tiene los medios. Pero pues vamos a ponernos en una situación en la que, bueno, uno puede pronto, si tiene, no sé, Nibirus Ultimates, pues los puede vender, compra el pasaje y juega con tres Ultras. Y con tiempo vuelve y los consigue. Vamos que yo preferiría, yo si yo tuviese que tomar la decisión, yo prefiero ir y conocer otro país y jugar un evento que tener tres cartas Ultimates. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, si tengo cartas en muy alta rareza, o sea, no digo para el que, porque es que hay gente que obviamente si tiene todo el deck en alta rareza es gente que tiene la posibilidad de sacar y comprar el pasaje de uno. Para esas personas que tienen cuatro o cinco cartas de alta rareza en su deck nada más, que no tienen los playtas completos, pues es una oportunidad de decir como, bueno, una carta bonita en mi deck o la oportunidad de ir, conocer otro país, conocer gente, viajar. Y yo creo que, pues uno siempre debe poner encima de eso porque al final la carta la puedes jugar común, pero pues el viaje no. Claro. Entonces, esto que, perdón, esto que dicen que entre más tiempo haya para comprar el vuelo, más barato te sale, si es cierto, ¿no? O sea, porque mucha gente dice que sí, pero que también si lo compras un año antes, pues la verdad la aerolínea ni siquiera tiene planificado, ni sabe que va a tener vuelos a lo mejor en esa fecha, ¿no? O sea. A veces, con un año no se puede, las aerolíneas generalmente trabajan a seis meses, seis, siete meses. Ah, ok. Entonces, pues en este caso yo creo que ahorita, ahorita pues digamos que entre enero y febrero es una buena fecha para comprarlo. Exactamente. No dejar que les entre marzo. Normalmente tienen que tener en cuenta que es Semana Santa, entonces va a ser temporada alta. Entonces los pasajes van a estar un poco más costosos de lo normal. Sí, claro. Y aparte de todo, si no estoy mal ahorita, entró un impuesto para las aerolíneas y todas las aerolíneas van a subir sus costos. Ah, sí, no sabía. De hecho, yo no lo quise comprar precisamente por la, o sea, de Colombia no lo he comprado por las fechas que eran. Yo dije, pues lo compro en enero, ¿no? O sea, ahorita ya toca comprarlo. Pero sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, para Ecuador, este, si un mes antes ya estaba al doble, o sea, sí, sí tienes que, mínimo, mínimo dos meses, o sea, por mucho. Dos meses es lo mejor. Digamos que, generalmente, cuando no es temporada alta, Colombia-México es un pasaje que no pasa a los 250 dólares. Sí. Realmente es muy económico. Y este, como es Semana Santa, hay una gran posibilidad de que ese pasaje esté alrededor de los 400 dólares, yo creo, 350, 400. Entonces, entre más rápido lo compré, mejor, por el simple hecho de que es Semana Santa. Y bueno, para alguien que quiera llegar a Colombia, para conocer el país, por ejemplo, ¿por qué Semana Santa? ¿Qué recomendarías? Que llegara, tipo, martes, y estuviera martes, miércoles, jueves, viernes, jugar a... Depende. Si viene, si viene solo para Bogotá, si no va a ninguna otra ciudad, creo que el turismo de Bogotá se puede hacer... También depende de qué tipo de turismo le guste, porque si es una persona más como de museos y todo eso, en dos días va a visitar lo necesario. Si es una persona más que le gusta otro tipo de turismo, como de ir a restaurantes, ir a parques, ir a centros comerciales, pues se puede venir común y corriente porque digamos que el jueves sale a comer con los que vinieron a jugar, el viernes igual, el sábado después del evento sale a dar una vuelta, y el domingo el evento se acabará temprano y vuelve y sale a dar una vuelta. Entonces, digamos que ese tipo de turismo no necesitas venir con mucha anticipación. Pero si ya es una persona que quiere como ir a las afueras de Bogotá, ir a conocer como los cerros, todo ese tipo de cosas, si es mejor venir, digamos que desde el martes o miércoles para tener unos dos o tres días con anticipación, creo que para desconectarse un poco del yugi y dedicarse a lo que es el turismo. O quedarse dos días después del evento. Y en el tema de investigar, o sea, ¿tú cómo le haces cuando investigas el tema de los papeles? ¿Qué necesitas? ¿Visa, pasaporte? ¿Pagar una visa como en Cuba? O sea, tú eso lo haces, o sea, tú dices, anunciar un YCS en Uruguay, ¿tú qué haces primero? Dices, compro el boleto ahorita y luego investigo eso, o primero lo investigas y luego lo compras. Digamos que, bueno, ya en este momento, pues ya con lo que he viajado, más o menos tengo conocimiento de cómo funciona en cada lugar. Cuando estaba nuevo, lo primero que sí era contactarme con algún jugador conocido que yo tuviera en ese país. Vamos, en este caso, Colombia. Entonces, si yo no tengo a nadie, a ningún jugador conocido, pues ya paso afuera del juego, a ver si tengo algún amigo cercano o familiar o algo que ha viajado recientemente a Colombia. Y si no, pues ya directamente internet y el consulado. Llamar, mira, tengo un viaje para Colombia en estas fechas, quisiera saber qué nos piden a los mexicanos para ingresar al país. A México no le piden nada, creo. Lo único que hay que llenar es como un formulario, un formulario en línea que se llama CheckMik. Inclusive, a lo mejor ya ni se llena porque era como del COVID, entonces no sé si a lo mejor ya no se llene. Sí, hay que seguirlo llenando, hay que seguirlo llenando. Todavía lo piden y tener las vacunas. Eso sí piden certificado de vacunación todavía. Súper importantísimo. Colombia todavía pide certificado de vacunación, se los van a pedir en México o en el país en el que estén, desde allá se los van a pedir. No se los van a pedir en físico ni nada, si tienen una foto, lo que sea, pero sí les van a pedir el certificado de vacunación para entrar al país. No al evento, el evento no tiene nada que ver, pero sí al país. Ok, bueno, entonces ya, güey, si es Colombia, Abril, va, me meto a comprar la alolínea. En el tema de las alolíneas, ¿tú qué página utilizas o lo compras directo con Google o cómo, qué usas tú para agarrarlos a mejor precio, los boletos, alguna de esas aplicaciones de internet o directo? Bueno, digamos que uno de los, uno como de los mejores, uno de los mejores trucos es el usar Google, Google Flights, pero en incógnito. Entonces el tema es que en el momento en el que, en el que yo busco desde mi navegador, desde mi celular, desde cualquier lado, en el momento en el que yo intento buscar un pasaje, cuando uno hace, cuando uno entra y los cookies y todo este tema, digamos que el, el, como que tu IP ya queda registrada en esa búsqueda. Entonces siempre te van a estar subiendo los pasajes, porque digamos que la red ya reconoce que tú estás buscando un pasaje en esas fechas específicas. Entonces lo que recomienda la gente, digamos que como experta en viajes y todo, es siempre hacer las búsquedas en incógnito. Entonces yo lo que hago es entro y miro en Google Flights los viajes y después de Google Flights voy directamente a la página, digamos que lo vi barato en Avianca. Entonces entro ya, entro directamente a Avianca. A Avianca y lo compras. Ah, para confrontar si Google Flights estaba más caro o más barato. Sí, porque inclusive, inclusive si lo compras directo en Google, probablemente tú estés pagando como un intermediario o algo así, ¿no? A lo mejor te vas directo y ya. A veces sí, a veces está más barato, porque esos intermediarios a veces lo que hacen es comprar 100 pasajes. Y congelan los precios. Independientemente de que el pasaje haya subido en la página principal, ellos lo compraron y congelaron, entonces está más barato. Pero yo siempre compruebo para ver dónde está más barato. Y después ya el siguiente paso, si a uno le parece que está muy costoso, pues es mirar las aerolíneas de bajo costo, como Viva Air, Air Colombia, Wingo, todas esas aerolíneas que viajan de Colombia a México. Y ya para la gente de Sudamérica, pues lo mismo. Mirar Viva Air, todas las aerolíneas de bajo costo. Muchos de los viajes que hace que, bueno, yo voy a hablar por los mexicanos, ¿no? Pues Andrés ya hablará por los que son más de Sudamérica. De Sudamérica, pero, bueno, es que Colombia, bueno, no sé. Pero bueno, a lo que yo voy a decir que muchos de los... Colombia está muy arriba. Sí, por eso me quedé pensando y dije, pues sí, Sudamérica, pues es como Centroamérica, no sé. No es de Sudamérica, pero es muy central, entonces le sale barato casi a todos los países. A lo que yo me he dado cuenta es que muchos vuelos hacen escala en Panamá. O sea, si tú vas hacia Sudamérica, la mayoría de vuelos hacen escala en Panamá. Y en Panamá, de hecho, no se preocupen. O sea, es bastante común que la gente haga conexión ahí. Entonces, mientras no te salgas del aeropuerto y todo, puedes estar ahí horas, todo el día, si quieres. No pasa nada. Claro, pues el aeropuerto está bien equipado. Tiene un duty free bien grande, tiene buenas salas, está recién remodelado. Y de Panamá a Colombia son 40 minutos de una hora. Sí, inclusive algunos amigos que fueron a Ecuador me dijeron que ya no iban a llegar. O sea, ya ven, bueno, haces una conexión, te bajas en Panamá y te tienes que subir enseguida a tu vuelo para ir a, por este caso, Ecuador. Y me dijeron que inclusive como no alcanzaban a llegar a la conexión, porque llegaron muy exactos los dos aviones, que inclusive en el aeropuerto de Panamá les llevaron un cardito y subieron a todos y se los llevaron así al avión de volada. O sea, no tengan miedo por ese tema. O sea, porque luego mucha gente, yo al principio me daba miedo también con las escalas y eso. Y después entendí que es muy difícil que pierdas tu vuelo a menos que uno se quede dormido o de plano. Sí, una conexión, si no es culpa de uno, la aerolínea siempre va a responder. Sí puede pasar que por X o Y motivo la conexión se pierda, puede pasar, pero en esos casos la aerolínea siempre va a responder, da comida, da voucher de hotel, o te asegura montarte del siguiente vuelo que salga, etc. Digamos que supongamos, la mayoría de vuelos que hacen escala en Panamá son los de Copa, Copa Airlines, entonces Copa siempre tiene disponibilidad, vuelos de Copa salen 500 mil de Panamá para todo el mundo todo el día, entonces siempre te van a montar en el siguiente vuelo, siempre y cuando no sea culpa de uno. O sea, si el vuelo se retrasó, si migración, todo ese tipo de cosas, porque igual ellos saben, apenas el vuelo aterriza, ellos le dicen al vuelo de la conexión como el vuelo que va a llenar su vuelo acaba de aterrizar, necesitamos retrasar un poco el otro también, y la gente está pasando migración, la gente ya va para allá, etc. Si ya realmente el vuelo se retrasó el primero dos horas y el otro no puede esperar, pues ya llegará uno, y ahí le dirán qué hacer, pero generalmente cuando la conexión se pierde por temas que no son responsabilidad de uno, siempre le van a dar una solución. Con el tema de migración yo tengo duda, por ejemplo, si tú llegas al aeropuerto y te detiene migración porque tu maleta se le hizo sospechosa por algo, y en ese tiempo que te tienen ahí, ya no llegas a tu conexión, ¿ahí es culpa tuya o del aeropuerto? ¿O nunca te ha pasado? Si es conexión, la aerolínea ya sabe que tú estás haciendo la conexión, y siempre, digamos que, un ejemplo, viene en México, Panamá, Panamá, Bogotá, entonces en el momento en el que el vuelo de México aterriza en Panamá, y ya hay una persona de la aerolínea en migración esperando que todas las personas de ese vuelo pasen, independientemente de que te estén haciendo un chequeo o no, siempre hay una persona ahí verificando que el último pasajero que sí se subió al avión, ya haya pasado, ya haya pasado migración, y esperan. Pero, si tú llegas a tu vuelo, un ejemplo, si tienes el vuelo directo México-Bogotá, y en migración te demoras mucho y pierdes tu vuelo por la demora en migración, ahí no es culpa de la aerolínea, es culpa tuya porque te has llegado un tiempo de anticipación al aeropuerto. Un expertazo como tú, que ya se la sabe de todas, todas, chicle bomba. Ya he perdido vuelos, todo. Bueno, ¿cuánto es lo chido para llegar? O sea, porque luego dicen tres horas, es mucho, luego hay gente que una hora pierde el avión. ¿Cuál es, en base a tu experiencia, cuál es lo bueno? Yo soy de los vagos, entonces yo siempre llego una hora antes. No es porque, digamos que yo ya, o sea, yo ya me chequeo, nunca llevo maleta grande, entonces llego sobre el tiempo. Pero pues, para las personas, digamos, que están como empezando a viajar y todo, por el tema de que no van a saber exactamente cómo tienen que hacer las cosas, cómo es un vuelo internacional, pues, toma más tiempo para no estresarse, llegar con dos horas de anticipación. Si el vuelo es a las dos de la tarde, lleguen a las doce del día, once y media de la mañana, si tienen tiempo de almorzar, si el vuelo se retrasa, pasan con calma a migración, no están corriendo porque los primeros vuelos uno se confunde de cuál es el gate, que a qué hora sale, que la silla, que el check-in, que la maleta, que toca pagar equipaje extra, que está muy pesada, que falta un documento, infinidad de cosas que pasan. Entonces, digamos que yo siempre llego sobre el tiempo porque ya sé exactamente a dónde voy, qué voy a hacer, en qué gate me toca, ya me conozco en el aeropuerto de memoria. Pero al inicio, pues, yo sí llegaba con mis dos horitas, dos, tres horas de anticipación para que si a uno se le quedó un documento, si a uno se le quedó algo, pues, tiene tiempo de volver a la casa, que alguien se lo traiga y no estar con afanes. Acabo de recalcar que, por ejemplo, si tu vuelo sale a las 12 del día, no significa que, o sea, tienes que estar a las 11, o sea, entonces, porque es el abordaje y todo eso, ¿no? Entonces, empiezan a abordar una hora antes, quiere decir que a las 11 ya toca estar en la sala. Entonces, tus dos horas que recomiendas son de las 11 o de las 12, o sea, tu vuelo sale a las 12, el abordaje es a las 11, tus dos horas cuentan, o sea, tendrías que llegar a las 9 o a las 10. A las 9, 9, digamos que si uno ya sabe que no va a llevar maleta grande, que no tiene que hacer check-in, sino que ya tiene su QR y ya lo tiene que pasar directo, puede llegar a las 10 y media sin ningún problema, pasa y a las 11 está en sala y empiezan a abordar y listo. Si uno sabe que va a mandar maleta por bodega, equipaje y todo eso, va a tomar una hora de fila en el check-in, pues, llegar desde las 9 de la mañana. Bueno, ahorita vamos a abordar ese tema de las baletas porque de verdad esta va a ser la guía definitiva para que ya, o sea, ya no tengan que, o sea, de verdad les estamos haciendo un parísimo porque, bueno, Andrés, tantos años de experiencia y yo la verdad sí tuve que investigar bastante para saber cómo estaba el rollo y miren, o sea, ya con esto van a saber todo. Entonces, ahorita estamos en el tema del vuelo, bueno, ya lo checas en Google, lo compras, ya revisas en internet qué necesitas, ya tienes tu pasaje, ya todo. Ok, ahora, el tema del hospedaje, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, a ver, vamos a hacer, perdón, me voy a hacer un poquito algo del vuelo que también es relativo para no perdernos. El tema de las maletas, por ejemplo, con las cosas de Yugi. Vamos a pensar que a un amigo te pidió que le llevaras una caja de Yugi sellada de algo, de Farron Servan, que había algo. ¿Qué pasa con el Yugi? Tengo entendido que a veces sí se ve un poco raro en los rayos X de ellos, creo que sí se ve como un poco raro. ¿Y qué pasa si está sellado, lo traes en tu maleta de mano, te hacen que lo abras? ¿A ti qué te ha pasado con eso? A mí nunca me han hecho abrir una caja ni nada, exceptuando pues a veces cuando vengo con un case entero, cosas así. Pero supongamos que yo soy de los que absolutamente nunca mando el Yugi por bodega. Yo mando la ropa porque es que si la maleta se pierde, se muere un día a llegar, pues voy y compro unos boxers, una camiseta por ese día y ya. Y al otro día llegará la maleta, pero si la maleta se pierde un día, ¿con qué cartas juego el torneo? Entonces yo siempre, siempre, siempre en la maleta que cargo conmigo llevo el Yugi. Nunca la mando por abajo porque ya me pasó. Me tocó comprar un deck entero el viernes porque la maleta me dijeron que no llegaba hasta el domingo. Mierda. Entonces desde ese día nunca más en la vida voy a mandar el Yugi por abajo. Siempre conmigo. El deck box, el cambio, las carpetas, lo que sea, siempre lo llevo conmigo. Y ya me acostumbré, como bueno, como por precaución, yo meto unos boxers, el desodorante, todo lo de aseo personal, siempre lo llevo en la maleta mía. Pero si a la otra le pasa algo, pues, listo. Llevo una camiseta extra y la ropa en la otra la llevo en la otra. Si todo llegó bien, pues lo saco y listo. Del equipaje de bodega. Realmente tener en cuenta, pues, que eso tiene, supongamos, si uno va con doble maleta, pues, tiene un costo extra. Generalmente los pasajes más baratos. Uno puede llevar su mochila tipo la yuguera. Entonces, pues, sí. Sí, o sea, tu mochila de yuguera, cuatro, tres, o sea, ¿cuál es la mochila de yuguera oficial de Yugi? Mira, es tu carpeta, tu deck, tres playeras, un pantalón, el que traes puesto, tres boxers, desodorante y ya. Te pillo de dientes y listo. Y la chamarra que llevas puesta es la que, ya. Vámonos. Todo el fin de semana. Vámonos. Esa es la maleta yuguera. Ya, si la gente quiere llevar una maleta extra y todo, ten en cuenta el peso. Generalmente son como 18 kilos, 23 libras. Y, pues, que les van a cobrar extra dependiendo de la aerolínea. Les puede costar 40 dólares, 50 dólares. Todo depende de la aerolínea. Pero generalmente están entre los 40, 60 dólares una maleta no tan grande. Entonces, si ustedes realmente van estrictamente a jugar, acostúmbrense a llevar la camiseta con la que van puesta el viernes, la camiseta que van a usar el domingo y la camiseta el lunes. Lo mismo los boxers, está de sobrante, cepillo de dientes, un pantalón extra y una chaqueta colgadita ahí del ladito de la maleta y ya. Ya, y si eres jugador que tiene team, hasta mejor aún porque te puedes poner la misma playera el viernes, sábado y domingo, porque es la del team, ¿no? Pero bueno, yo me refiero a... Si van a hacer eso, procuren buscar un Airbnb con lavadora, por favor. Ah, sí. Para que puedan repetir. Sí, y secadora, porque si no van a estar ahí en la noche ahí, sí, Cati, sí, Cati. O metiéndole al microondas, ¿no? Para que puedan repetir y no les estén llamando al juez porque les huele raro. Sí, pero bueno, yo me refiero también a la parte de que, no sé, yo te pido a ti, es que negro, no encuentro una caja sellada de Legend of Blue Ice en México. Y tú me dices, yo encontré una en el mercado de Estados Unidos, tráemela. Pero pues tiene que llegar sellada. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? No te van a pedir nada, porque en el momento en el que va la caja y van los deckbox y todo, van a ver las carpetas. Entonces, tú dices, no, esta caja me la gané sellada o la compré sellada. Y es lo mismo, tú le dices, mira, son estas mismas cartas. Entonces, tú le muestras los deckbox, muestras las carpetas y ya. No te la van a hacer abrir ni nada de eso. O sea, con temas de cosas selladas tampoco hay problema. Sí, no hay problema porque en los rayos X se ve igual la caja sellada que un deckbox. Se ve exactamente igual. No te se ve en cartas. O sea, ellos verificar que son cartas no te la van a hacer abrir. Y alguna cosa, pues es obviamente el que lleva 10 cajas en la maleta, pues como que no hay caquetezo. Pero aún así sí lo hacen. O sea, cuando ustedes lo han hecho, porque les han pedido varias cosas, igual se las han hecho de jamón o no? No, ya cuando son tantas cajas, ahí pues te toca pasar por el tema de que de pronto te cobren impuestos, nacionalización, porque lleva tantas. Porque vamos en Colombia, el máximo permitido de cada ítem como comerciales son 6. Entonces, pues tú no puedes entrar más de 6 celulares del mismo, más de 6 botellas de vino, etc, etc. Entonces, en el momento en el que ya tienes más de 6 cajas, pues te van a revisar un tema de impuestos y todo. Pero eso varía de país a país, o sea, eso también lo... Sí, el país lo maneja totalmente distinto. Hay países donde tienes un máximo de 3 copias, hay países donde no puedes, y te dicen como eso tiene que quedarse acá en revisión para ver qué es, cuánto cuesta, para saber por qué si lo va a vender, si de verdad es suyo, si se lo ganó, etc. Ok, entonces, ahí la recomendación sería, si tienes una, bueno, eso ya lo dijiste, si tienes un amigo que ya haya ido, pues él te puede decir, si no, lo checas en migración, puedes preguntar, oye, ¿sabes qué? Es que le quiero llevar a mi hermano. Por ejemplo, ahorita que te estaba platicando de los tenis que salieron de Yugi nuevos, este, no, o sea, por ejemplo, yo quiero que me los traiga mi hermana de Europa a México. Entonces, yo le tengo, yo tengo que preguntar o buscar en internet si ella me puede traer unos tenis nuevos de allá a México, a lo mejor le dicen que no se puede, ¿no? Ese es un ejemplo. No, pero ese tipo de cosas como los tenis, desde que tú no estés, porque es que después de cierta cantidad ya deja de ser un ítem personal y se vuelve como contrabando, entonces, uno o dos copias es personal, es tuyo, tú puedes tener... Claro, un regalo. Exacto, tengo dos copias de tenis, uno para mi hermano y uno para mi papá, o tengo tres, uno para él, uno para él y uno para mí, pero si ya estás llevando siete, ya no es un regalo, ya vas a trabajar con eso, entonces tienes que pagar. Pero bueno, en el caso de un case, por ejemplo, o sea, yo estoy aquí siendo los policías de migración, de hecho, ya me voy a poner así como se ponen bien. No, la última vez, puta, me tuvieron ahí una hora porque le pedí prestada a su... No, es que le pedí prestada... Bueno, ya van dos veces que me paran, que me tienen una hora. La primera vez era porque yo tenía un llavero que era con forma de bala, una bala, como así calibre 22, pero yo no sabía que ese llavero lo desatornillabas y tenía una madre para meterse cocaína, o sea, pero yo no sabía. O sea, no, es que yo lo compré en la calle, entonces me tuvieron una hora porque me lo quitaron y me dijeron, ¿qué es esto? Y yo, pues, un llavero y lo abrieron y lo enseñaron. Y yo les dije, no, pues yo ni sabía que era para eso, de verdad, no sabía. Pero bueno, me tuvieron una hora, al final, obviamente ya le hicieron pruebas de algo, no sé qué, vieron que no tenía nada y ya me dejaron ir. Y esta última vez, igual me tuvieron una hora porque yo le pedí a mi novia su maleta, que me la prestara, entonces era de color rosa su maleta. Y pues han de haber dicho, o sea, este tipo, todo tatuado, llega con una maleta color rosa Barbie, pues, qué onda, ¿no? Y no, entonces me hicieron abrir la maleta. Ah, es que se la pedí porque es como dura, entonces me gustó, ¿no? Y las que tengo son así como suaves y así. Entonces me tuve una hora ahí esperando. Pero bueno, a lo que yo voy es, por ejemplo, si tú llevas un display de decks de Yugi, ya ves que es el display, y luego adentro vienen sellados otros. Ahí se consideraría como que son seis del mismo deck o una sola... Un display. Un display, exacto. Ah. Si tú tienes un display, pues, digamos que muchas veces yo digo, como no, esto fue parte de una premiación de un evento en el que estuvo este fin de semana, uno muestra las fotos de que realmente hubo un torneo, que uno asistió, vea, yo estuve en esto, yo no sé qué, acá está mi entrada al torneo, acá está que yo pagué, y es parte de lo que me dieron por el ingreso del torneo y ya. Y es cierto, es cierto, porque si te ganaste un case, por ejemplo, tú muchas veces has ido a Estados Unidos, te ganas un case, te lo quieres regresar a Colombia porque lo quieres abrir en tu casa, con calma. Lo que sí es que la caja grande sí te la abren, a veces te la abren para revisar qué son las cajas que vienen adentro, y ya vuelven y te lo cierran. No hay problema porque es un case y lo traes sellado, entonces tú puedes, si tú tienes cómo comprobar con uno, yo vea, están en un evento por esto y me lo gané, es mi premiación, o sea, tú no lo compraste. Después de allá, lo que sea tu premiación, es problema tuyo que haces con ella. Sí, ahí no molestan. Pues yo creo que ya con esto, ya es todo lo que se ocupa, ¿no? Por el tema del vuelo y lo de pasar las cosas, no sé si tú quisieras agregar algo más, o sea... Supongamos que a los de Estados Unidos les pasa muy seguido, tratan de viajar sin pasaporte. Más que Estados Unidos sea potencia, necesitan un pasaporte para salir, y pues revisen si al país al que va les pide visa, importantísimo, porque al momento de comprar el tiquete, ahí no les dice como, este país te pide visa, no. Ellos le van a vender el pasaje, a ellos no les importa. Cuando ustedes lleguen allá, tu pasaporte. Usted no tiene visa, ¿cómo va a entrar? Inclusive, aunque tu pasaporte esté vencido, te deja comprar el boleto. A mí ya me pasó. Yo compré el boleto y ya cuando quería hacer el check-in, me dice, no puede entrar al país porque... O sea, ya había comprado el boleto, ya estaba casi casi en el aeropuerto, quiero hacer el check-in y me dice, no puede hacer el check-in porque su pasaporte le queda un mes para vencerse, y para entrar a este país, su pasaporte tiene que tener una vigencia mínimo de seis meses. No, y ahí me ven rogándole. Por ejemplo, para la Colombia, lo que ahorita va a ser así, los que vayan a ir, tengan eso en cuenta. Su pasaporte tiene que tener una vigencia mínimo de, creo que, tres meses o seis. Tres meses. Si ya va a vencer, igual no te dejan pasar. Yo no sé cómo le hice para que me dejaran pasar. Creo que le mandé un mensaje al negro y le digo, negro, por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Y ella me dijo, no, mira, tú vas de así a sí, habla seguridad. Y sí, hablé con el de ahí y me dijo, ok, pásale. Pero la verdad... No, pero es feo pasar por esa situación porque los nervios a veces le ganan a uno. Sí. Por esa situación solo tengo que estar muy tranquilo porque el tema de que tu pasaporte tenga una vigencia de tres meses es por si cualquier novedad, por si hay un terremoto, por si cualquier cosa, para que tú, si por alguna emergencia tienes que quedarte en el país más de lo esperado, que es legalmente. Que es que si, un ejemplo, Dios no lo quiera, uno llega al YC y es el viernes y el sábado hay una catástrofe y el aeropuerto se destruye, no se puede salir de la calle y le toca a uno quedarse un mes en el país y se le vence el pasaporte como sale. Sí, ya no. O sea, si te quedas... Es más por una prevención de desastres naturales y todos esos temas, no porque ellos digan, no, este tipo viene a quedarse, entonces ni tanto. Es más por un tema de prevención de que cualquier cosa puede pasar, de que te puedes enfermar, algo te puede pasar y que no se te venza, o sea, que tengas más de un mes de posibilidad de quedarte sin que se te vence el pasaporte. Si tu pasaporte se te vence tú estando allá, ya, o sea, ¿no te puedes regresar? No. O sea, no es como de, güey, yo soy mexicano, déjame, me regreso a mi país. No, es como, usted no puede salir del, bueno, como vivían allá en Colombia, usted no puede salir de aquí si su pasaporte, si su pasaporte no es válido. Es un problema porque van a decir que por qué, cómo ingresaste, que por qué el pasaporte está vencido, te toca ir al consulado, explicar qué se te... Eso es un problema. Ahorita, una de las razones por las cuales me quedé como siete meses de correr en Estados Unidos fue porque mi pasaporte colombiano se me venció, mi pasaporte americano se me venció, y no había, o sea, lo mandé a renovar y no me llegaba. Entonces, no podía salir porque no me podía arriesgar a salir y cómo regresar. Entonces, es más, eso es un tema complicadísimo si lo coge a uno eso por fuera del país, porque tiene que hacer todo el trámite fuera del país. Entonces, le tocó con el consulado, gastar más plata, hotel, bueno. Sí, un rollo. Y bueno, ahorita que mencionaste hotel, ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuáles son las opciones que tiene un duelista, un duelista, para quedarse en otro país por un torneo? O sea, como dices tú, está la opción de cuando va con su familia, cuando va, bueno. En el tema de voy a jugar nada más. ¿Qué opciones has visto tú que hay y cuáles son las que más te han funcionado? La primera opción, la primera, la primera y la más viable, si uno tiene un conocido en el país. Oiga, me puedo quedar en su casa, oiga, tiene un espacicito en la sala, en el cuarto, yo me arrucho ahí con usted, lo que sea. Generalmente, digamos que en Yugi, la gran mayoría somos como muy acogedores, Entonces, uno mete 10 personas en la casa, las acomoda como sea, y esa es una manera, pues, de ahorrarse esta día. Está pasando el tema de que, no, yo no tengo ningún amigo en ese país, es la primera vez que voy a viajar. Entonces, hacer grupo de amigos, venga, voy a viajar a Colombia al Guay si es 225, viajo de, no sé, de Mérida. ¿De aquí quién más va a viajar? Voy yo, ah, listo, uno, dos, tres, cuatro. No, somos cuatro nomás. Bueno, entonces, ya salgámonos a otro estado. Venga, del DF, ¿quién va a viajar? A ver si logramos armar un combo de 10 personas, y armamos un Airbnb de 10 personas, y pagamos entre 10, entre 8. Realmente, solo siempre va a ser mucho más complicado, más costoso, más aburridor, entre dos personas igual, pero si yo no logro armarse un grupo de 4, 5 personas, no tienen que ser los mejores amigos del mundo, simplemente piensen en la economía, ya, en el bolsillo. Entonces, es lo mismo, tampoco hay necesidad de meterse al Airbnb más lujoso, porque es que uno, literal, va a ir a dormir. Hay gente que dice, no, un Airbnb que tenga piscina, y yo no sé qué, y desayuno incluido, y cuando se den cuenta, nunca van a tener tiempo ni de mirar cuántos pisos hay en el edificio. Es un lugar cómodo, si son cuatro personas, que al menos tenga dos habitaciones, dos camas grandes, se comparten la cama, uno se queda en el sofá, otro en el sofá cama, infinidad de opciones hay. Entonces, siempre tratar primero de buscar cómo las personas cerca a uno, al menos no tienen que ser amigos, pero uno va a la tienda, oiga, oiga, alguien de aquí va a viajar a Colombia, yo no sé qué, a ver si sacamos algo entre todos, y pues se va generando también esos víngulos como, ah, listo, ya aquí he dado la posibilidad de un grupo de viaje, no tiene que volverse íntimos, pero siguiente, guay, si es en otro país, oiga, alguien de aquí va a ir, ya vimos que funcionó la primera vez, listo, vámonos otra vez todos. Pues ya uno va armando como su grupo de amigos viajeros. Yo creo que lo más difícil es la primera vez, porque la primera vez es cuando no tienes los conectes, no tienes los amigos, pero ya de ahí es súper fácil, porque llegas a Colombia, ¿no? Y se los digo por experiencia, porque a mí así me pasó. Llegas a Colombia, ahí conoces gente de todo el mundo, que ellos te dicen, cuando sé en México, me quedo contigo, y pues tú así de claro, ¿no? O sea, encantadísimo. Entonces ya te vas haciendo de amigos de cada lugar del mundo, que cuando hay un evento ahí, llegas con ellos, y ellos saben que cuando toquen tu país, llegan contigo. Y ya es padrísimo, o sea, lo difícil es la primera vez, nada más. Ahora, con el tema de, por ejemplo, los que van con pareja, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que me incluye a mí, a ti a veces, ¿no? No sé si alguna vez hayas ido con tu pareja. ¿Cómo lo has manejado? O sea, llegas a lo mejor miércoles, martes, sales con tu pareja dos días, luego le dices, el sábado y domingo, yo voy a estar jugando, ¿cuál es la propuesta? ¿O cómo tú lo has manejado? Para los que tienen familia. Digamos que Alejandra, mi esposa, pues, llevamos casi ocho, nueve años. Ella conoce a todos mis amigos del medio de Yugi, desde que los ha crecido con nosotros. Entonces, ella es muy amiga de todos también. Entonces, como que, obviamente, si somos muchos hombres, yo prefiero quedarme por aparte. Pero si, un ejemplo, es un grupo de, somos cinco, Alejandra, yo y tres amigos más. Ya todos dicen, como, bueno, ustedes quedan el cuarto principal, el que tiene baño, obviamente, pues, por respeto a ella, que tenga su baño propio y todo, su cuarto. Y ellos se reparten uno la sala y los otros dos el otro cuarto. Ella ha sido que es un grupo muy grande, yo, pues, siempre prefiero por aparte. Obviamente, busco cerca donde estén todos. Y saco por mi lado, me quedo con ella. Y, pues, ella a veces me dice, como te acompaño un rato, voy al evento mientras que abren los centros comerciales y después me voy a dar vueltas y por la noche regreso. O sea, pero, pues, es más un tema de que ya está acostumbrada y sabe que se va a aburrir más quedándose todo el día y sentada que cualquier cosa. Entonces, pues, va, se da una vuelta, vuelve a la hora del almuerzo, me trae algo, vuelve y se va, y llega por la noche para ir a comer y ya para el hotel. Entonces, es más como un tema de que, pues, ya nosotros vamos a manejarlo. Pero yo creo que si uno tiene una pareja y esa pareja está dispuesta a acompañarlo a un torneo de Yugi, es porque esa persona entiende el tipo de viaje. El sábado y el domingo no es un viaje de turismo, sino que es un viaje a jugar. Entonces, que lo que quiera conocer y el turismo y todo, pues, es el jueves, el viernes, el miércoles, espero que el sábado y el domingo, pues, debe entender que el motivo principal del viaje fue el torneo. O lo puede hacer igual la pareja, o bueno, o sea, en este caso, pues, una pareja sin hijos, ¿no? Pero no sé si es una pareja con hijos, que también hay muchos jugadores de Yugi que están así, pues, sí puede ser como que, bueno, yo el sábado y el domingo juego, este, y ustedes conozcan y todo mil cosas. Ya en la noche a lo mejor ya vamos a algún lado o ya los veo en el Airbnb o algo, ¿no? Bueno, ese es el tema de viajar con la pareja o solo, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante. Para cerrarlo del hotel, digamos que aquí en Sudamérica no está el tema de los, o sea, ¿cómo decirlo? En Estados Unidos es un hostal, es un hotel bonito, realmente no es como en Latinoamérica que un hostal lo meten a uno ahí con quién sabe cuánta gente. En unas literas, ¿no? Entonces, para las personas que son todoterreno, un hostal es perfecto. Al que no le importa, al que literal va, tira la mochila y se va y vuelve por la noche y comparte baño y le da igual. Para la persona que no le gusta ese tipo de ambientes, que sea consciente y sea consciente que va a tener que gastar un poco más para tener su propio espacio. No puede pretender ir a un hostal, tener baño propio, porque pues así no funciona. Entonces, primero mirar la opción del Airbnb con un grupo grande, sino mirar una parte a estudio del Airbnb, sino ya pasar a mirar un hotel directamente, pues en un hotel le van a hacer el aseo, todo. Y esas son como las opciones. Las veces que me ha tocado viajar solo, porque ya realmente ninguno de mis amigos va a ir, ni nada, ni no conozco a nadie, absolutamente nada. En Dallas me tocó ir totalmente solo. Por ejemplo, pues me busqué un hotel, el más económico, porque yo ya soy consciente que voy a... Llego, tiro la maleta, me voy, me inscribo, juego site events, me devuelvo, como, duermo, vuelvo y salgo a las 8 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche. No voy a buscar un hotel muy lujoso, porque literal necesito solamente una cama para descansar y una ducha. Ya. Pero si yo voy en familia, pues si busco un lugar obviamente donde mi familia esté más cómoda, porque va a estar ahí durante el día, probablemente. Excelente, muy bien. Me quedé pensando del tema de la carpeta, ¿no? Que te vas a carpetear. Y esto nos da hincapié a pasar a la siguiente parte, ¿no? Entonces ya tenemos el lugar a donde vamos a llegar, el boleto de avión, ¿no? Ok. El tema del evento. O sea, yo creo que hay una misconcepción muy grande de este tema de cuando uno se va a jugar yugui. Y yo creo que todos tenemos que estar conscientes que lo que uno gasta para irse a jugar yugui a otro país, la verdad, nunca se recupera. O sea, sí se puede, pero tienes que hacer el top o ganar, ¿no? Pero seamos honestos, eso le va a pasar a 4 de 2 mil. O sea, la regla general es que nunca te vayas con la idea de que vas a recuperarlo de tu viaje, que vas a viajar gratis. O qué opciones tú le das a la gente para que aprovechen ese viaje y puedan recuperar un poquito de lo que hayan gastado en ir. Bueno, sí, lo primero es eso. Tener claro que cuando uno va a viajar, uno tiene que ser concierto y que ir a viajar es gastar. Uno no puede ir pensando como es, ¿no? Voy a comer una vez en el día y voy a partir este pan por la mitad por la mañana y voy a guardar la otra mitad para por la noche. No. Bueno, si realmente usted es consciente que no tiene la posibilidad, que los gastos no le van a dar, que él no quiere vender ni una sola carta de su deck, que no quiere vender el playmat del top si se lo gana, entonces mejor no vaya. Porque él no la va a pasar bien porque va a estar pensando más en cuánto me gasté, si voy a disfrutar el viaje o no. Si yo voy a ir a un viaje es porque tengo la posibilidad, al menos, de decir, oiga, todos van a ir a comer a este restaurante y yo también quiero ir. Pero si yo soy de los que dicen, es que es mi primer top, voy a guardar el playmat, pero a lo mejor no vaya, a menos que a usted le sobre la plata. Porque si le sobra la plata no le va a importar. Pero, pues, es como decir, si yo planeo un viaje mañana, no sé, a Europa, a conocer, yo en ningún momento estoy pensando en que ese viaje se va a pagar solo después, ¿no? Es un gasto que estoy haciendo. Así yo después digo, como no, voy a ir a hacer este viaje, pero hay un torneo intermedio, ok, planeo de pronto en el viaje, en el torneo, de qué manera puedo recuperar algo en la parte del viaje. Pero hay que tener claro que un viaje, pues uno nunca va pensando en que el viaje va a salir absolutamente gratis, exceptuando que uno se meta en el top 3 y coja presca. Es que existe mucho esa como mala idea o idea pendeja, de que es que yo veo que Hany, yo veo que todos los gringos, yo veo que Andrés, yo veo que Pablo, se van al viaje y regresan con 5 mil, 10 mil dólares. O sea, si hay quien le pasa, pero son personas que ya, pues, tienen mucho tiempo viajando y saben toda la perfección, saben a quién le van a vender, a quién le van a llevar, mil cosas. Una persona normal que apenas empieza a viajar, realmente creo que sí tiene que ir con la mentalidad de, mira, yo, pues, no voy a recuperar, pero me la voy a pasar bien. Ahora, si ya ganan, pues es un plus. Pero, ¿qué cosas tú recomendarías, tal vez, como que pudieran hacer? Por ejemplo, algo que a mí, yo no lo hago porque no me gusta vender, la verdad, cartas, no me gusta carpetear, nunca me ha gustado, pero he visto que varios amigos hacen, es que cuando se van a ir de viaje, le piden sus cartas a casi todos los que hay, este, en ese local, se arman una carpeta muy pasada de lanza. Estoy hablando de ir a eventos de que, no sé, ¿no? México y vas a Estados Unidos, que se vende más caro en Estados Unidos, ¿no? O sea, a un lugar donde se vende más caro, ¿no? Y se llevan carpetas muy buenas y allá venden porque es en dólares, porque es en otra moneda mejor, ¿no? Que en el caso de Colombia y México es lo mismo, porque la verdad creo que es el mismo precio de todo, de Yugi. Sí, pero entonces digamos que uno tiene que saber que a este tipo de eventos pues va a venir gente también de Estados Unidos, gente de Europa, entonces que sí hay cierta posibilidad de uno poder vender algunas cosas. Uno tiene que aprender algo así súper claro. Las cartas de colección y las cartas High Rarity son para los gringos y los europeos. Uno no puede llegar a un latinoamericano a tratar de meterle la carta High Rarity full price porque no va a pasar. El latinoamericano por naturaleza te va a pedir menos, te va a decir le ofrezco menos, no, pero me está dando muy caro, no, pero ¿por qué me vende tan caro? Sencillo, si yo tengo cartas de colección, cartas ulti, etc, etc, no se las voy a llevar al latinoamericano, esas se las ofrezco al gringo, al europeo. Entonces si yo tengo decks armados que son competitivos y no tan costosos, esos son los que le va a ofrecer al jugador latino porque es el que me va a comprar esas cosas. Yo realmente lo que hice por mucho tiempo era carpetear, recogía todas las cartas caras de la tienda y después vendía, 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 devolvía el dinero y trataba como con el plus que le sacaba cada carta tratar de recuperar algo del viaje, del viaje, ¿no? Creo que... Está esa opción, la otra opción pues es uno saber exactamente, digamos, es un ejemplo, vivo en una ciudad pequeña y sé que faltan Prosperities, que faltan Ivelis, que faltan Imperman, que faltan Tactics, entonces todo lo que tengo en cambio, llevo con ese cambio quieto un año, lo vuelvo, esas cartas específicas que sé que hacen falta en mi tienda, entonces vuelvo todo así le tenga que perder un poco, pero ya sé que me voy a devolver con 6 Tactics, con 6 Sevenly, con 6 Lightning, con 6 de tal cosa y que cuando yo haga las cuentas voy a vender todo esto en 300 dólares, ¿cuánto me costó el vuelo entero? 500, bueno, listo, recuperé 300 y fui, conocí, pasé, jugué el evento, tuve la oportunidad de topiar, etcétera, entonces al final lo hice por 200 dólares y un poco de cartón, entonces uno, uno aprende a ser desprendido, a entender que, pues las cartas son eso, para, eso se llama juego de cartas intercambiables, no guardable. Entonces, o sea, realmente no está tan mal esa, esa como idea, ¿no? O sea, creo que si te preparas, creo que sí puedes recuperar, eh, pero sabiendo, sabiendo exactamente, digamos, porque es que hay gente que después va y cambia todo porque alguien le ofreció un Droplet Ultimate y llega a su tienda y, brother, aquí nadie va a comprar un Droplet Ultimate porque es uno, y a nosotros no nos importa eso y se queda con ese Droplet Ultimate y cuando puede volver a salir y lo va a vender, pues ya cuesta la mitad de lo que costaba y fue un desastre. Entonces no es cambiar por cambiar, sino, pues, mirar exactamente las necesidades del lugar en el que yo juego y ver cómo, eh, puedo suplirlas. Ya, pues, también está, digamos que esa es, esa es la parte como, del, del que le toca así porque no todos son buenos jugando. También está, pues, ya el que tiene la posibilidad de ser esponsoreado y que viaja con todo pago y todo el tema. Una de las mayores ventajas que existe en el, en el Yuggies es que, o sea, que tú te puedes llevar esta caja y en esta caja llevar 10 mil dólares en cartas. O sea, eso es una de las mayores ventajas que mucha gente no se da cuenta en Yuggie. O sea, tú en una caja así puedes traer, putz, eh, entonces... Que eso es, eso es una de las cosas, eso es una de las maravillas de los juegos de cartas, que es que tú tienes aquí, eh, mil dólares y los vuelves, o sea, no sé, mil dólares puede ser un morro así y después esos mil dólares los vuelves así en cartas y después vuelves y llegas al otro lugar y vuelves y recuperas tu morro de mil dólares pero entonces ahora son mil quinientos y te devuelves con mil quinientos a cien cartas llegas a tu casa y después ahora son dos mil entonces pues es como un tema de aprender a comprar y vender. Ok, pues no sé si ya con esto hayamos tocado, bueno, te quería preguntar si no tienes alguna anécdota o algo que te haya pasado como de cuando empezaste a bajar o cuando has viajado que dices esto se las quiero contar para que vean así que pues una experiencia que a mí me pasó, ¿no? A ver, ilumínanos. Eso me pasó en Sao Pablo el aeropuerto es un poco retirado Sao Pablo es una ciudad muy grande, muy grande y llegar de un lado al otro es complicado yo vi mi boleto y decía decía qué decía once once cero cero entonces que no si decía once cero cero entonces yo muy tranquilamente dije como ah bueno debe ser que que no, perdóname decía veinti ¿cómo era que decía? a la una decía a la una algo así yo pensé que era a la una de la tarde sí, ya me acordé decía una cero cero yo dije ah, esa es la una de la tarde entonces pues me fui a dormir todo, me levanté al otro día llegué al aeropuerto a las once de la mañana y la señora me mira se queda mirándome y me dice joven, pero es que este vuelo salió hace rato yo miro el reloj yo no, pero pues el reloj está bien o sea, son dos horas de diferencia son las once de la mañana y me dice sí, pero es que los tiquetes son con hora militar para nosotros la una de la tarde diría a las trece claro la una es la una de la mañana entonces yo salía mi vuelo salía a la una de la mañana y yo a la una de la mañana estaba dormido jomiendo jomiendo todo el profile todo y llegué a las once de la mañana muy contento pensando que viajaba a la una de la tarde y no entonces fue como de mis primeros viajes solo y ahí aprendí que que en los los vuelos siempre es el horario militar la una sería la una de AM si uno cree que es a la una de la tarde verifique que sea a las trece entonces fue como como así de las duras que me tocó y me tocó en un país en el que nadie habla inglés nadie habla español y la barrera del idioma la llegada tarde la quedada la consiguiera un tiquete de último momento llegué a las once de la mañana y el siguiente vuelo salía a la una de la mañana entonces me tuve que darme todo el día todo el día entonces fue fue bien bien fuerte la experiencia sí o sea y sobre todo yo creo que esa es de las veces que más aprende uno cuando uno le cuesta plata cuando uno aprende dice no la vuelvo a cagar no la vuelve a perder un vuelo o sea hasta que no te cuesta pues sí entonces este pues bueno este tema digo mucha gente lo había mega pedido ahí está ya está toda la información yo creo que ya no se nos pasa nada igual si nos acordamos algo pues ya les contestamos en los comentarios pero así como para para resumirlo y cerrarlo siempre revisen si no están seguros llamen llamen al consulado oiga mira hago un viaje a Colombia este fin de semana quiero saber qué documentación necesito para entrar al país pregúntenle a la gente que ha viajado a los amigos pregúntenle a los grupos un ejemplo algo que yo siempre hago es entrar a los grupos de Yugi de ese país entonces entren oiga entren al grupo de TCG Collectivos de Unlimited Hobby Center de Valhalla de todas las tiendas de Bogotá soy de México voy a viajar este fin de semana para el YC de 250 verifiquen siempre el cambio de moneda cuánto está para que si es más barato traer dólares o traer los pesos mexicanos temazo ese es un temazo la moneda que recomiendas siempre dicen que comprarla en el aeropuerto siempre llevo dólares a todo lado nunca en el aeropuerto nunca absolutamente nunca en el aeropuerto el aeropuerto siempre va a ser el lugar más costoso pues de hecho tú nos estuviste cambiando a nosotros nuestros dólares por la moneda de Colombia yo me acuerdo esa vez o fue al revés si nosotros te damos dólares y tú nos dabas entonces muchas veces va a haber gente que digamos que ustedes porque pues somos amigos y todo en ningún momento obviamente les iba como a estafar ni nada pero tengan cuidado porque va a haber gente que les va a decir como no si todavía no cambien el aeropuerto que yo le cambio no les van a dar falso ni nada pero les van a decir como no es que en el aeropuerto te dan tanto y les van a terminar dando igual o menos que en el aeropuerto entonces no se guíen por lo que dice tasa representativa al día porque es que esa tasa representativa es lo que está para uso de tarjeta de crédito y ese tipo de cosas entonces supongamos un dólar hoy en día en Colombia son 4.800 pesos pero si yo voy a una casa de cambio por ese dólar me van a dar mucho menos que la tasa representativa entonces una de las cosas que yo hago es pagar con mi tarjeta y cargar algo de efectivo no mucho hacer todos los pagos con tarjeta porque al final los pagos me van a llegar en mi moneda a mi en mi mensualidad entonces es preferible después uno hacer la conversión pagarla al banco estar yendo a cambiar y cargando y cargando efectivo entonces si manejan tarjeta muchas veces es mejor también por el tema del cashback de las millas de todo eso hacer los pagos con su tarjeta si no tienen que andar con efectivo no quiere decir que Colombia sea el país más peligroso del mundo pero igual que aquí en cualquier parte del mundo si te descuidas te roban entonces pues entre menos dinero en efectivo carguen mejor obviamente pues ha pasado que uno se queda en un Airbnb con 5 personas y casualmente uno de esos 5 es una rata y se desaparece la plata entonces entre menos efectivo carguen mejor carguen lo necesario porque igual en el torneo no van a necesitar efectivo exceptuando que ustedes vengan conscientes como en este viaje me quiero armar un deck presupuesto en cuanto cuesta el deck y lleven el dinero listo no se pongan a ay cuánto me irá a costar no si usted ya sabe que quiere armar un deck y que va a intentar armarlo en el evento vaya con el dinero ya ya negocia pero no se ponga como será que venga será que me vende será que yo no sé qué porque no le va a salir bien alguien le va a quedar debiendo alguien le va a decir ah tengo tanto pero es que le quedaré debiendo tanto es que no tengo más y uno por la necesidad de necesitar ya el cambio de moneda lo hace entonces orgánicense hablen con alguien como venga vamos todos miremos una misma casa de cambio revisemos dos tres para ver cuánto nos están ofreciendo y coger la mejor yo creo que ese tip que diste de la tarjeta de crédito es buenísimo yo la verdad yo no lo sabía o sea si es cierto si es lo mejor generas generas cashback generas vías te hacen el cambio yo supongo que te hacen la conversión automáticamente a tu moneda pero o sea con el tipo cuando tú vas a pagar cuando tú vas a pagar salen dos opciones dice pagar en la moneda del país en el que estás o pagar en tu moneda tú vas a pagar en tu moneda generalmente te lo va a hacer el cambio de la tasa representativa de lo que esté a ese día que compraste si tú lo vas a hacer en la moneda del lugar donde estás te va a salir más costoso entonces siempre escoger la opción de la moneda del país de uno ok está buenísimo y ahí probablemente digamos que al final o de pronto te ahorras un poquitico o de pronto gastas un poquito de más pero estás seguro de que te van a llegar los gastos a la casa de que no tienes que andar cambiando de nada y no estás pendiente de que el cambio de la moneda de que me van a tumbar de que cuánto fue porque vamos aquí no te van a recibir dólares en ningún lado entonces si tú llegas al restaurante ah me recibes dólares no entonces andar con su tarjeta ta 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 después uno llega a su país organiza sus cuentas dice me gasté tanto esto debe haber sido tanto en pesos mexicanos cuánto fue y paga o sea por ejemplo si yo voy a un restaurante me dicen son se pagan como 20 como 10 mil 20 mil en un restaurante allá no bueno ya no me acuerdo pero son 20 mil pesos colombianos si y lo de mi tarjeta de crédito no le tengo que decir ni nada o sea no le tengo que decir pero ponmelo en pesos mexicanos no o sea tú le das tu tarjeta y ellos te cobran cuando ya viene ellos vienen con el datáfono y te van a hacer el cobro entonces en el momento en el que ellos ven que es una tarjeta internacional de no te van a preguntar pesos colombianos o pesos mexicanos porque es la opción que les va a dar el datáfono entonces no pesos mexicanos por favor ya ah y fíjate a nosotros si nos lo estuvieron aceptando dólares pero si por supuesto nos cobraban mucho más caro de lo que era mucho más caro entonces es una bobada y o sea literal lo que haces no es que no es que el restaurante te esté aceptando los dólares sino que yo como mesero te los estoy comprando entonces yo cojo y digo como ah es que no tengo pesos aceptan dólares si claro y cuánto es la comida 50 mil pesos y cuántos son dólares entonces 50 mil pesos serán 11 dólares 12 dólares más o menos y él te va a decir eso en 15 16 dólares entonces tú por el momento ah pues son 3 dólares si si no importa listo pero entonces ya lo haces una vez son 3 en la cena son 3 en el desayuno son 3 ya fueron 10 dólares en el día y lo haces al otro día entonces ya cuando te das cuenta fueron 40 o 50 dólares y terminaste dando más necesariamente otro tema que es que fíjate platicando salen el tema del celular y tú como lo haces por ejemplo para los lugares que llegas y tu celular no tiene cobertura y bueno si no sé bien porque es que yo pago o sea yo siempre tengo el rooming mi plan tiene rooming en toda latinoamérica entonces yo no no tengo problema con eso ¿cómo funciona ese tema del del rooming? cuando cuando digamos que soy consciente que en un país no voy a tener que me le pego a alguien que si tenga y que me comparte internet todo el tiempo igual también cuando uno va a un torneo de esos de yugi literal el internet es para avisar que uno llegó bien después en la noche para volver a decir que ya está en el hotel y por la mañana para decir voy a ir a jugar estoy en top entonces ¿cómo te fue? la noche estoy si mañana gano las dos paso al top y luego ya mediodía pase a top top 4 win lo que puede uno hacer también es comprar un chip y lo ponen en un celular le cargan los datos a ese celular y de ese le comparten a un grupo para que no todos tengan que estar comprando un chip individual yo hice eso por ejemplo en Colombia y el chip que me vendieron no servía pero no sé si es o sea lo compré en una tienda de conveniencia no es que se lo haya comprado alguien en la calle de pronto es que tu celular no tenía exacto mi celular es de una compañía que no existe en Colombia por lo tanto aunque le ponga ese chip no agarra entonces muchas veces puede que la compañía no exista pero supongamos yo tengo el mío en Simple Mobile o mi esposa tiene el de ella en AT&T entonces cuando ella llega aquí a Colombia AT&T tiene convenio con Claro entonces AT&T se cuelga a las redes de las redes de Claro para dar internet y le aparece Claro pero si el celular no tiene las bandas abiertas pues no te va a levantar señal en absolutamente en ningún lado así haya la misma empresa no es un tema de la como de la telefónica sino del celular ok y para hacerle que se las abran es como marcar ok eso te toca no eso te toca como ir directamente hay dos opciones o vas directamente a un es que no sé como lo llaman en México digamos que en la friki plazas hay de esos que venden celulares ah ok te lo desbloquean exacto entonces ahí te lo desbloquean o la otra opción es ir directamente a la empresa y decir como mira voy a viajar necesito desbloquear mi celular pero ahí lo que ellos están a decir es como no lo necesitas desbloquear nosotros te vamos a vender el rooming y pagas tu paquete de rooming pero pues como tú no quieres pagar un rooming porque va a ser más caro vas a un lugar así y te desbloquean el celular te abren las bandas y ya te coges señal en cualquier lado muy bien pues ahora sí creo que ya les digo si algo falta pues ya nos dicen en los comentarios ya les contestamos ahí pero bueno ya no hay pretexto ya los vemos en Colombia si les sirvió este podcast y están en Colombia nos dicen nos dicen oye gracias por la información para nosotros saber que si de verdad sirvió lo que les dijimos pero obviamente que yo pues yo voy a tratar de estar en Colombia pero no puedo estar en el venue entonces para que lo tengan claro no puedo estar cerca por motivos de reglamentos de Colombia pero probablemente hay algún torneo como de esos que hacen o sea es que siempre cuando hay un evento grande suelen hacer torneos antes grandes ¿no? en las tiendas ¿en dónde vas a andar si vas a andar por ahí? yo no soy yo creo que tú te diste cuenta que yo no soy de ir a esos torneos pero digamos que por verlos y todo el tema probablemente si hay algún torneo me pase por alguna que otra tienda a saludar y todo el tema pero si no se les agarran no lo hago porque no quieran no lo hago porque se ama a la persona ni porque soy un sobrado ni porque soy un creído ni porque no quiero saludar a la gente realmente no puedo asistir al evento si pudiera hacerlo de mil amores iría y saludaría a todo el mundo pero muy probablemente no lo vaya a poder hacer entonces pues es más un tema de que no puedo no quiero si no y pues la verdad es que si tuvo bastante buena recepción el guay si es pasado allá en Colombia la verdad si fue mucha gente lo que yo les dije Jorge Jorge tiene digamos que los que no saben Jorge Guevara es el dueño de un limited hobby center que es como digamos que la primera la tienda insignia de Colombia obviamente mucha gente conoce Colombia por TCG Collectibles pero pues la tienda digamos que insignia por decirlo la responsable de todos estos eventos la que lleva 15 años trabajando y metiéndole muy duro es un limited hobby center y Jorge es el organizador de todos estos eventos y pues es innegable que la organización de los eventos en Colombia siempre ha sido increíble ha sido muy buena nunca hay quejas fluyen los torneos muy rápido y la experiencia que tiene Jorge en estos torneos es muy amplia porque él ha apoyado en eventos en Estados Unidos ha apoyado en todos los eventos en México en Latinoamérica entonces tengan 100% como de certeza que este evento va a ser muy muy bueno obviamente puede que pasen cosas puede que llegue más gente de la que Jorge espera puede que haya retrasos con las prescripciones con las inscripciones con las entregas de los kits todo pero eso son temas que suceden y eso se sale de las manos de los organizadores créanme que un organizador nunca va a querer quedarles mal un organizador nunca va a decir ojalá no me llegue para entregarles el organizador siempre está esperando que todo salga a la perfección pero pues si por algún motivo se acabaron los playmats se acabaron los tokens pues no la cojan contra ellos porque ellos no tienen la culpa al final ellos no son ellos no son la migración para decir esto entra esto se retiene esto se queda esto no entonces pues no los culpen y sean pacientes excelente pues muchas gracias negro pues así que tú ya eres experto en esto y creo que con todo lo que les diste ya están listísimos ya chequeé el tiempo que llevamos creo que vamos a dejar el tema de los de los formatos alternativos para el siguiente podcast así que espérenlo porque si si nos si nos si nos demoramos un poquito y lo cual estuvo bien lo que significa que si fue completo el podcast estuvo buenísimo entonces pues pues ahí están los tips ya solo les queda desearles un buen un buen viaje a los que vamos a estar por allá una última me acaba de acordar que un muchacho que está me acuerdo al que no le pude responder me acaba de acordar si de pronto ve el podcast que pena me preguntó que si sabía dónde va a ser el evento no tengo ni idea porque como no voy a jugar no he estado pendiente no tengo ni idea dónde va a ser el evento lo más seguro es que si a Jorge le dieron este evento es porque vieron que el venue del de la vez pasada de YCS Bogotá fue espectacular era infinito parqueadero era gigante estaba muy muy bien ubicado entonces si alguno va a empezar a mirar ya eh como hoteles estadía y todo el tema obviamente uno siempre quiere estar cerca del evento entonces para la gente que tiene plata la primera opción es esta la estadía en el hotel donde va a estar todo el staff de Konami que obviamente siempre va a ser al frente o conexión directa con el venue la gente que no si llegase a ser en el mismo lugar no me tomen esto por palabras y después digan no yo puse un hotel a una cuadra y no me sirvió porque lo cambiaron suponiendo que sea en el mismo lugar los mejores lugares para buscar estadía sería en el sector de Corferias se llama Corferias es cerca al aeropuerto también no metido en el aeropuerto pero si algo ya saliendo a unos 10 minutos del aeropuerto también sería un lugar muy cercano a donde sería el evento digamos que si ustedes van a mirar por Airbnb los lugares que tienen que mirar son Corferias aeropuerto otro barrio que se llama Quinta Paredes Chapinero es algo cerca y Galerías son como los lugares más cercanos pero los más 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 cercanos son Quinta Paredes y Corferias que literal serían al lado entonces pero no quiere decir que yo tenga la plenitud ni sepa que ahí va a ser pero entiendo lo bueno que fue el Guay si es Bogotá tendría que ser ahí pues sí la verdad estaba muy padre de dónde fue era como de cuatro pisos tres pisos y bueno chicos pues después de de haber tenido este gran podcast que la verdad estuvo muy informativo le quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador Game Hunters ya había puesto el logo en otros pero no había tenido la oportunidad de explicarles bien cómo está el rollo con ellos y es que comenzamos el año con toda la fuerza del mundo y es que el próximo 4 de marzo van a tener un torneo que tiene un premio brutal es un Playstation 5 y aparte otras cosas este entonces pues están invitadísimos para que vayan la tienda está ubicada en Tijuana entonces pues todas las personas que son allá del norte pues se pueden lanzar pero también los que somos de más abajo vale mucho la pena porque de verdad que ellos están enfocados en dar unos premios que están increíbles y entre más gente vaya van a dar todavía mejores premios entonces métanse métanse abajo al link ahí está ya la información del evento este y pues váyanse planificando y pues nos encantaría que nos acompañaran ahí vamos a estar nosotros Andrés y yo vamos a hacer todo lo posible por estar yo si es muy seguro que esté por allá Dave si fijo yo no sé ni siquiera si puedo jugar o no tengo que revisar con los dueños de la tienda qué tipo de torneo y todo es pero si de pronto no puedo jugar y me animo a ir pues ahí voy a estar ayudando a hacer todo el tema de la cobertura del torneo y todo excelente excelente entonces pues están invitadísimos ojalá que los veamos por allá y pues Game Hunters bienvenidos al Yubicas estaremos allí organizando bastantes eventos torneos y cosas increíbles entonces pues bueno esto fue todo por este Yubicas ya nos habíamos despedido pero me vuelvo a despedir nos vemos para la próxima Andrés Game Hunters for Air chao nos vemos y pues también hay un saludo a los demás patrocinadores TSG Planeta y Micas Dragon Sheet también hay links en la descripción y pues ya saben hasta la próxima bye